Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a darles mis primeras impresiones de esta linterna que me mandaron de China Es una Bright Night, hice un unboxing hace poco, voy a dejar un link aquí en la descripción del video O aquí en la esquina superior, no lo sé Bueno, comentarles algunas características y mis primeras impresiones de algún uso que le he dado ya Y algunas pruebas y alguna comparación breve que voy a hacer con otras linternas Para que en un par de semanas más hacer un review completo, ir al terreno de noche, medir la distancia Porque esta linterna tiene mil lumens y vamos a hacer un review completo Antes de comenzar, recordar que esta linterna es la Bright Night modelo S18 Utiliza dos pilas 18650 que me enviaron incluida en el kit, estas son otras, ya les voy a explicar Además tiene accesorios como una luz roja, una luz verde y un click táctico En donde me permite, lamentablemente yo no tengo el hardware o la agarrería para ponerla en mi rifle Pero permite colocar esta linterna en el rifle cercano a la mira Esto de acá reemplaza la parte de atrás Y esta parte se puede pegar en el rifle y al presionar la linterna prende Por lo tanto si estoy cazando de noche, cazando conejos por ejemplo con un rifle Veo un conejo a lo lejos, prendo la linterna, apunto, disparo, suelto el switch Y se vuelve a apagar la linterna Entonces, mi primera impresión con esta linterna es que está relativamente bien hecha Es de aluminio pasado por máquina A diferencia del aluminio fundido Que el aluminio fundido muchas veces no se puede controlar tan bien Y se pueden generar lugares débiles en donde se puede romper Sin embargo, de acuerdo al fabricante, esto está hecho totalmente de una barra de aluminio Que con una máquina hacen todo lo que viene aquí Si se fijan es bastante cómoda para tomar Esto le da bastante sujeción a la mano Incluso con cuarte Se siente firme La linterna tiene su peso Es de click o se prende de manera de botón trasero Como pueden ver En la página web dice que tiene varios modos Lamentablemente yo no he podido pillar Solamente he detectado un solo modo Que es apretando acá Se puede apretar suave Y si se suelta se va rápido O hasta que haga un click Y queda prendida Y después un click de nuevo se apaga Trae un landyard Y me parece que la versión básica viene solamente con esto Ahora vamos a hacer una pequeña comparación Ya les dije que se ve bien construida Algunas desventajas que veo yo Va a depender de cada uno obviamente Pero cambiar el color del LED Es un poco engorroso Porque tengo que desatornillar la linterna Se desatornilla en varios lados Lo que si quiero mostrarles Es que en todas partes Tiene O-rings de goma Lo que la hace sumergible hasta Me parece IP67 Que son 2 metros Lo otro interesante Es que esto de acá No es plástico Sino que es vidrio Y para que se hagan una idea de la profundidad Porque esto también es metálico Es aluminio No es vidrio Por lo tanto si se cae No se va a romper Lo único que se podría romper Es el vidrio de adelante Y si se ven Este foco Es bastante profundo Ya lo vamos a ver En algunas imágenes nocturnas Que tomé Lo que hace que La distancia que puedo lograr Esta linterna no está enfocada Para cortas distancias Aunque se puede utilizar en el camping O que se yo Pero si Esta profundidad de foco Permite que el as se concentre Y logre más distancia En terreno Antes de cerrarla Notar que aquí también Tienen Un O-ring Lo que sí Los míos no venían muy aceitados Sin embargo Obviamente lo pueden hacer ustedes Yo voy a hacer un mantenimiento completo En esta linterna Y les voy a mostrar Como se hace Lo que les comentaba Hace un rato El tema de cambiar el LED Hay que desatornillar mucho Porque tengo que desatornillar Esta parte ¿Cierto? Y cambiarla Por esta No lo voy a hacer ahora Pero sí mostrarles Que tiene Un O-ring Cuando haga el review completo Lo voy a mostrar Donde tiene O-rings Etcétera Esta parte se cambia Este O-ring Vuelvo a repetir Hace que la linterna Sea IP67 Por lo tanto Se puede sumergir Y se puede seguir Utilizando Si se fijan Una de mis primeras impresiones Todavía no la he hecho O no le he puesto aceite Ni nada Es que Suena bastante En comparación Con otras linternas Si se fijan Suena como Squeaky Squeak Squeak Ahora en otras linternas Eso no me pasa Vamos a la parte de atrás Que es el punto Que quería tocar Aquí Si se fijan También tiene un O-ring Esta es la tapa Venía con estas dos pilas O baterías De 18650 Si se fijan Esta batería Tiene una pequeña Protuberancia En el positivo Versus Las pilas que pueden sacar De packs de baterías De notebook Que para ahorrarme dinero Es lo que hago Cuando cambié el notebook Acá en la casa Si tienen alguna Fuente de acceso Para baterías de notebook Pueden eliminarlas Vienen juntas En varios packs La desarman Pero si se fijan Es plana Y en algunas linternas Que tengo Esta batería Con esta parte plana La linterna No la toma Sin embargo Esta linterna Las toma Espectacularmente Por lo que Por lo que si es que Quieren andar Con un kit Extra de baterías Sin tener que pagar Alrededor de 12 dólares Por cada una De estas Si tienen una batería De notebook Por ahí Desocupada También Pueden utilizarla Y eso Y eso a mi Me gustó Bastante Porque Por ejemplo Esta linterna Que tengo acá Que es una Jetbeam La jetbeam A ver si enfoca SR26 No soporta El tipo de baterías Que les acabo de mostrar Tienen que tener Esta protuberancia Como lo tienen Estas baterías Lo que es lamentable Porque me limita Bastante Y o Me obliga A gastar Un poco más De dinero Lo que me gustó Bastante De esta Porque Me da La flexibilidad De como les decía Nuevamente A ahorrarme Dinero en batería Tener baterías Recargables Y utiliza Tanto Las que tienen Esta protuberancia Como las planas Entonces ahora Vamos a ir a ver El video de noche En el video de noche La voy a comparar Con esta linterna Con la TrueNight TN12 Del 2016 Porque hay una TN12 Anterior a esta Que tiene menos lumens Y la comparación La estoy haciendo Porque esta de aquí Tiene los mismos Mil lumens Que tiene esta de acá Y así pueden hacerse Una diferencia De como Afecta El foco De la linterna La cantidad De luz Que se proyecta Esta linterna De acá La proyección Es mucho más abierta Por lo tanto Es más cómoda Para el camping Para estar Digamos En un lugar Más cercano No sé Por unos 50 metros A la redonda De uno Que se me ocurre Camping Arreglar el auto En caso De una pana En la noche Etcétera Sin embargo Esta está más orientada A la casa Y o A la búsqueda En donde estoy apuntando A distancias Mucho mayores En el review final Lo van a ver Para mostrar Más o menos La potencia Voy a comparar Así como Lo teníamos ahí En el escritorio La Bright Knight S10 Contra La True Knight TN12 Voy a prender Primero La Bright Knight Es una distancia De como Aproximadamente 10 metros Cuando hago El review final Voy a probar A distintas distancias Pero esto Es para que Más o menos Se haga una idea Son mis primeras impresiones Y esta es la True Knight Las dos son De 1000 lumens Pero Por el foco De la Bright Knight Para que vean La diferencia Y tiene un centro Bastante intenso A diferencia De la True Knight Que se dispersa mucho antes Y no tiene Un centro tan definido Son distintos tamaños Utilizan distintas baterías Pero así se pueden hacer Una idea Entre la True Knight Y la Bright Knight La Bright Knight Está más pensada Para aplicaciones De mayores distancias Sin embargo Igual se puede usar En camping Que es donde pretendo Usarla Pero también Andarla trayendo En el auto A las personas Que les gusta Conejear La pueden utilizar Mucho mejor Porque se enfoca Mucho más Hacia adelante Y si es que La usan De manera táctica Con el clip De táctico Si la andan Trayendo en un rifle Obviamente Pueden usar ese clip Para montar Conejos Y cazar conejos Con sus rifles A postones O sus rifles True Knight Bright Knight Bien Como pudieron ver En esas imágenes La comparación Es buena ¿Por qué? Primero Pensando yo Cómo presentar Este video La comparación Es buena Porque Usualmente Esta marca Es más reconocida Es más conocida En Youtube Es más conocida Tiene más reviews Y por eso Quise hacer la comparación Porque desde el punto De vista de Lumens Lo que aparece En la página web De Bright Knight Y lo que ellos Indican Como potencia De su linterna Es real Uno Dos Lo otro que quería mostrar Es que Las características Tácticas De esta linterna En el caso de Estar haciendo Búsquedas De noche O en el caso De que Están Varados En el vehículo Y quieren buscar Caminos Obviamente Esta linterna Dado que se concentra Más hacia adelante Da una mejor capacidad De búsqueda De caminos Versus algo Como esto Que en realidad Está más orientado Para nuestro alrededor Y no búsqueda De caminos O búsqueda No sé Pues si les gusta Cazar Salir a cazar Por lo tanto Para salir a cazar Esta linterna Es mucho mejor Lo otro simpático Todavía no he hecho medidas Lo voy a hacer Para el review final Es que A pesar de que Estas dos son Mil lumens Esta utiliza Dos baterías 18650 Versus Esta que utiliza Uno Por lo tanto Los tiempos De duración Del par de baterías Son mayores En el caso De esta linterna A full O sea Los mil lumens Son dos horas De acuerdo al sitio web En el caso de esto Es un poquito Cercano a la hora Y obviamente Se entiende Porque Es una batería Versus Dos Espero que Estas primeras Impresiones De esta batería Les haya gustado Si les está gustando Como estoy haciendo Las cosas O quieren Ver algo en particular Cuando haga el review final Por favor Háganmelo saber Aquí en los comentarios Del video Así Puedo hacer algo Que se adapte Si tienen algunas preguntas Que hacer sobre esta linterna Obviamente En el review final Voy a mostrarles Como se ve En rojo Y en verde También voy a mostrarles Como O puedo operar Con este Interruptor Táctico Y obviamente Hacer comparaciones De noche Voy a medir distancias Desde los 50 metros Hasta los 300 metros Para que se hagan una idea De la diferencia Entre tener Una así Y una así Siendo que las dos Son de mil lumens Nuevamente Agradecer a todos Ustedes Por estar suscritos Al canal Si aún no están suscritos Suscríbanse Dejen sus comentarios Y como siempre Será entonces Hasta una próxima oportunidad